Quiero ver, quiero editar Nena, nadie te va a hacer mal Es ser tu amarte Más a mí, más a mí, más a mí Que hoy no me recorre Más a mí, más a mí Más a mí, más a mí Que quiero, marco, soy tu amado No te vas, no te vas 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 No te vas No te vas, no te vas Quieres ser Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios Quieres paz Es que nunca comprenderás A un pobre pide Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir Frente a mí sé que tu corazón diría que sí No hay fuerza alrededor No hay emociones para el amor Porque estamos en la calle Muy lejos del sol Que quema de amor Muy lejos del sol Que quema de amor Muy lejos del sol Que quema de amor Muy lejos del sol